Yo no quiero novio nuevo, prefiero salir a beber en noches de party A mis amigas me la llevo, sin compromiso me voy, ya no hay quien me pare Yo no quiero novio nuevo, no, yo prefiero beber en noches de party A mis amigas me la llevo, no, sin compromiso me voy, ya no hay quien me pare Tenerá como un mazárate, suerte y revelá, ya no quiero papé Pabiné en la espalda, de yo soy la café, disparando como usted, calo, taqui, taqui Everybody like this, ya café, llega mamá, ya mi bebé Ya no quiero más palomón, quítate eso en la casa, nadie me espera Con Mariana Grande, yo ando soltera Preferiste jugar, ahora me va a conocer, yo me voy con mi combo a fuego Nadie no va a parar, aquí vamos a amanecer, que se prende este sandunguejo Yo no quiero novio nuevo, prefiero salir a beber en noches de party A mis amigas me la llevo, sin compromiso me voy, ya no hay quien me pare Yo no quiero novio nuevo, no, yo prefiero beber en noches de party A mis amigas me la llevo, no, sin compromiso me voy, ya no hay quien me pare Suave, suave, yo quieren la contraseña y yo tengo la clave Yo soy una chamaquita fácil y lo saben, si me ven perreando no me graben Le sigo pidiendo al DJ un poco de reggaeton pa' que la mía baje Y solo dale play, ponle la munición pa' que la nena dispare Preferiste jugar, ahora me va a conocer, yo me voy con mi combo a fuego Nadie no va a parar, aquí vamos a amanecer, que se prende este sandunguejo Yo no quiero novio nuevo, prefiero salir a beber en noches de party A mis amigas me la llevo, sin compromiso me voy, ya no hay quien me pare Yo no quiero novio nuevo, no, yo prefiero beber en noches de party A mis amigas me la llevo, no, sin compromiso me voy, ya no hay quien me pare No me hable del novio, yo no quiero relación, no estoy pa' estupidez, sé que me dan preocupación Mejor dame otro s***, no me voy a dejar de vivir pa' sentir la vibra Yo comienzo el fuego, tú pides reggaeton pa' me pego, pa' el mundo pegado como Lego Andamos solas y no queremos compañía, esto no termina hasta el otro día, naño Preferiste jugar, ahora me va a conocer, yo me voy con mi combo a fuego Nadie no va a parar, aquí vamos a amanecer, ese tren de este sandunguejo Yo no quiero novio nuevo, prefiero salir a beber en noches de party A mis amigas me la llevo, sin compromiso me voy, ya no hay quien me pare Yo no quiero novio nuevo, no, yo prefiero beber en noches de party A mis amigas me la llevo, no, sin compromiso me voy, ya no hay quien me pare Eh, 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 no hay quien me pare No hay quien me pare Eh, eh, eh Punopunopunopunopoina ¡Suscríbete al canal!